ahí ya este debe de estar ahí debe de estar, tú me avisas ahorita mi querido Lito, aquí en Zoom ya estamos transmitiendo, señoras, señores Facebook, Facebook Live señoras, señores, los sobrevivientes de Survivor, gracias a toda la gente que está con nosotros toda la gente que se está uniendo muchas gracias, este especial con la grandiosa Susy Heredia ¿cómo estás Susy? Hola un aplauso para Susy Marto y Leo, ¿cómo están? ¿cómo te has portado Susy? Pues estamos en el encierro ¿cómo están? Seguimos encerrados ¡Hartos! 120 días fíjate, precisamente hoy Susy, tú no lo sabes pero hoy 17 de julio cumplimos nosotros cuatro meses porque nos encerramos un 17 de marzo entonces son cuatro meses, estamos cumpliendo cuatro meses de encierro y mira tú eres nuestra madrina de encierro, que mejor aplauso Susy bienvenida madrina ¿no? ¿por qué no? ¿qué se siente ser la madrina? les voy a invitar unos mezcales cuando nos podamos ver amigos pero por favor, ¿eh? por favor, que no queden palabras nada más que sean hechos concretos lo juro, lo juro bueno, oye órale, ¿qué andas haciendo ahí? no, tampoco es para que tienes ahí tus cosas me acabo de picar me acabo de tirar unos lápices no, 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 bueno mientras no tires tu señal me sonen que vergüenza pero, ¿cómo están sus? ¿ah, sí? como que te andas cortando como que tu audio, ¿no? tú Leo, ¿cómo la escuchas? yo la escucho cortada pero no sé este, si sea en internet ya pero bueno ya están ahí saludando Vane Cerfati dice mi Susi mi Susi ah, mira un saludo a Vane un saludo a Vane Vane Cerfati ¿Tiene fans, eh? sí, claro, por supuesto por supuesto que tiene sus fans bueno, mientras tú estás arreglando ahí Lito yo estoy aquí rápidamente el internet está bueno el internet ¿qué es lo que está pasando? ¿ah, sí? no, bueno o sea, gente que me está viendo mira, si están malas las señal yo creo que sí, Susi tu señal está medio rarita, eh tu señal tu señal estaba medio malita, Susi tu señal estaba medio malita pero bueno mientras yo estoy compartiendo aquí, yo leo agradecer a toda la gente que está allá con nosotros mira, ahí está ya se está acomodando mejor, Susi creo que ya la vamos a ver bien, Susi bien, bien y pues agradecer este live este como homenaje señor del arte al encierro al confinamiento así es a los cuatro meses que llevamos encerrados la verdad es que pues para muchos ha sido esto una monserga para muchos pues yo creo que en general tratamos de verle el lado bueno a todo esto tratamos de ser positivos pero de repente si nos gana uno que otro día ¿no? la desesperación por el encierro etcétera estamos listos para la pelea muchas veces estamos nosotros ya tranquilos etcétera pero bueno eso es parte de la vida estamos vivos sobrevivimos señor del arte los sobrevivientes gracias por estar con nosotros yo soy bien Susi ay que bueno que bueno amigos perdón aquí en mi pueblo en satélite llovió fuerte y bueno como somos como buena provincia pues nos fallan los servicios disculpen todos estás hasta satélite andan lejísimos andan muy lejos si oye esa señal donde estás tú y Venezuela es lo mismo está bien mira mira afortunadamente tengo un gobernador mejor que la que ustedes tienen en el distrito federal nosotros seguimos en semáforo rojo ya van a pasar el semáforo naranja ya van a pasar el semáforo naranja ya van a pasar lo ha retrasado dos semanas el gobernador Alfredo del Mazo porque pues tristemente en Naucalpan Tlanepantla y Catepec y Nesa bueno Catepec y Nesa ya saben que tienen el problemita de la incredulidad entonces se ha retrasado sí pero pues ahí era el día que nuestra doctora bueno les voy a decir algo la neta o sea lo que sé cada quien ya muchas personas están saliendo o sea ya ahorita o sea cuarentena ya no hay en ningún lado o tal vez en un 10% 20% la población no sé qué piensa la gente que nos está viendo pero la neta es que ahorita ya muchos están saliendo ya lo hemos dicho en muchas ocasiones no es porque quieran sino por la necesidad de trabajar ¿no? de buscar la papa dentro de la chuleta de tener la papa ahí ¿no? sí nada más que salgan con cuidado y con precauciones bueno oigan pues vamos entrando en temas si quieren Susi mi querido Leo amigos que nos están viendo nos están escuchando ya arrancamos formalmente y pues precisamente es hablar de esto de la cuarentena no pretendemos pues llenarles la cabeza de piedritas porque todos la tenemos en cuestión de esto del COVID pero sí platicar hay cosas buenas a ver si están ustedes de acuerdo hay cosas buenas hay cosas malas y dentro de las cosas buenas a ver qué opinan ustedes Leo Susi no sé qué han hecho ustedes de bueno por ejemplo hay gente que se ha puesto como a descubrirse a sí mismo ¿no? se ha puesto a estudiar por ejemplo inglés se han puesto a hacer yoga ¿qué otras cosas han hecho? han limpiado su closet han pintado no sé a lo mejor su recámara que tenía tiempo ahí que ya se estaba cayendo la pintura ese tipo de cosas oye hay gente que ha aprendido repostería ¿eh? ¿tú cocinas Susi? sí yo cocino la verdad la verdad Maro cocino muy bien muy rico hoy precisamente hice dos pasteles dos panqués de vainilla entonces sí bueno yo digo la gente que se está reencontrando consigo misma pues era una mujer era una mujer era unas personas que se tenían olvidadas porque ¿cómo es posible que necesites un momento tan crítico como este para encontrarte contigo mismo ¿no? es un trabajo que tendríamos que estar haciendo todos con cuarentena o sin cuarentena luego qué padre que la gente se ocupe en aprender algún idioma leer libros o arreglar su casa eso también en algunas partes yo he hecho arreglar los closets tirar cosas sacar cosas arreglar mis libros este volver a ver viejas películas que uno tiene ahí y también me parece un buen ejercicio arreglar libros entonces sí sí hay cosas buenas dentro de eso de la de este COVID dentro del COVID oye este ¿vives sola tú Susi? vivo con mi mamá ok este yo realmente pues regresé hace poco a esta casa y bueno hoy me doy cuenta que todo tiene una razón porque yo no pude comprar una propiedad hace dos años y me llené de frustración y entonces me regresé aquí con mi mamá para no estar tirando el dinero ¿verdad? claro pero también me di cuenta de que mi mamá estando sola era un riesgo para ella misma entonces este pues realmente de todos modos aunque viviera yo en otro lado tendría que estar aquí con ella o sea mi mamá no sale no hace muchas cosas entonces pues ayudarla y cuidarla ha sido un gran trabajo también para mí oye bendito bendito a los papás que tienen hijas hijas mujeres pues a eso me refiero porque la verdad es que las mujeres son una bendición para los papás y ahí están precisamente como dice el dicho ¿no? el hijo será padre y el padre volverá a ser hijo y como tú dices Susi qué bendición que te tenga tu mami que estés ahí con ella la convivencia con ella y bueno y con todo el mundo de repente se nos hace un poquito difícil cuando nos toca vivir todos los días con la misma persona ¿no? o las mismas personas digo platicábamos la otra vez a ver si están ustedes de acuerdo pobres en serio de las mujeres que están ahorita viviendo con el enemigo ¿no? no me toques esa rola porque de verdad que porque por eso estoy en la casa de mi mamá ¿te acuerdas? ay sí sí aquí le pego yo no me parece tristísimo que el gobierno de México todavía dude de la violencia de género ah claro sí por supuesto o sea las mujeres que están encerradas con su enemigo con su verdugo con estar en cautivas de una mano violenta de con palabras violentas con todo el tiempo violencia me parece súper triste para una cuarentena porque es cuando yo diría ya déjenos salir para que estas mujeres puedan hacer algo o poder hablar con alguien lo que sea ¿no? ojalá muchas de ellas ocupen las líneas telefónicas para hacer denuncias avisarle a sus amigas ¿no? ¿vieron ese video de la chava que está haciendo como que pide una pizza sí en el TikTok claro y que le está hablando a la amiga así de ayúdame porque este cabrón ya se volvió a poner loco entonces bueno mujeres sepan que pueden utilizar muchas maneras de comunicar la violencia sin decir lo que está pasando qué difícil ¿verdad? qué difícil digo se oye fácil pero pero en serio qué difícil para las mujeres que le está tocando vivir eso y como dices tú encerradas y sin que nadie nos pueda ayudar pero bueno oye dentro de las cosas buenas Susi ¿ya tienes TikTok? no conservo mi dignidad intacta oye pero hay buenas oportunidades o sea nos hemos enterado de personas que pues están en TikTok y ya se vuelven famosas y llegan patrocinios y llegan o sea deja algo bueno ¿no? finalmente no sé no sé qué pienses Susi creo que no se quedó ay Leo pues mira yo todavía no me si ¿cómo? no bien bien es que te quedaste ahí pasmada te quedaste pasmada un poquito pero ya estás de regreso ay no sé qué está pasando chicos no te apures eso sí sí estás teniendo ahí un suele pasar de todos modos y además y bueno sí bueno el punto es que sí perdón amigos perdón ya me oyen bien ya 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 que nos digan la gente ahí hay que nos hay que nos digan díganos por favor cómo lo puedo ay oye Susi a lo mejor a lo mejor te estás conectando te estás conectando a una red ahí apócrifa medio rara ¿no? no es Telmex o sea bueno no pues con el servicio no pues con el servicio no 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 bueno ya por favor por favor oye no te voy a decir algo aquí en el Estado de México EASY falla mucho el sistema con EASY ok mucha gente se regresa a Telmex ok porque les digo somos provincia amigo somos provincia no pero 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 que bonita provincia yo apenas anduve por allá bueno antes de entrar a la cuarentena y la verdad es que muy bonitos lugares tiene o sea Satélite tiene bonitos lugares del lado de por Torres de Satélite ahí por donde está este Naucalpan y por lo más verde y no sé qué está muy padre muy bonito la verdad el satélite es precioso y sus alrededores bolívares lo más verde se llegará y San Mateo es muy bonito órale te sabes todas no sí y aquí por si hay alguien de Satélite pues les saludo con mucho gusto amigos a Telucos este somos gente incomprendida por la gente de Coyoacán y de otros lugares del DF ahí te hablan Maró somos incomprendidos o sea ¿qué tienen con qué? ¿qué tienen con que uno achaparre su coche y vaya con el estéreo a todo volumen? yo no tengo en contra de nada nada es parte de nuestra cultura Susi está bien yo también achapar un carro y que manejamos de la chingada sí eso sí pero no solo allá también acá bueno yo acá en Iztapalapa la neta es que también en los carros ves cada cosa cada cosa extraña que sale de su mente que wow te quedas sorprendido y no se diga de los queridos amigos de transporte público a los cuales les mandamos un fuerte saludo y un abrazo que qué bárbaros luego sí se la luego sí se la prolongan hay unos que son tremendos de verdad que parece que son cortados de la tijera no todos pero sí la mayoría oigan regresando a esto del COVID ¿están de acuerdo conmigo que lo mejor que ha pasado digo aparte de lo que ya platicamos de estar con la familia de que te pusiste a limpiar tu closet a hacer cosas que no habías hecho ¿están de acuerdo que de las cosas mejores que han pasado es que el planeta tuvo un respiro que el planeta como que suspiró y como que se recuperó poquito a poquito en estos tres meses y como que no sé no les da esa sensación que por ejemplo pobre Acapulco que ya va de regreso en cuanto esto se ponga el semáforo amarillo ya ni me digas ya ni me digas se pasa de las a la gente Acapulco regresó al semáforo rojo a partir de este fin de semana sí porque no respetan lo que le está diciendo precisamente la gente de ahí del hotel oiga por favor sana distancia cubrebocas oiga por favor y no hace caso la gente y ahora van a regresar al semáforo rojo ya prohibido el uso de las playas prohibido qué tontería ¿no? pues es que ay amigos qué lástima que los seres humanos seamos ese tipo de especie que todo lo tenemos que arruinar que todo lo queremos controlar y lo único que hacemos es echarlo a perder o sea claro la naturaleza tuvo un respiro en Acapulco de hecho hubo avistamentos de ballenas orcas en la bahía de Acapulco en varios lugares bueno las tortes las tortugas los flamingos en Mérida bueno todas las especies felices los bosques y las ardillas las liebres han de haber estado bueno los osos felices de no haber humanos y cacería pero no es posible que no hayamos aprendido nada esa gente que está echando a perder Acapulco merecen que les dé COVID en los ojos por pendejos no 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 y la neta es que sí o sea pero algo que te puedo decir no sé ustedes qué piensen de cuando precisamente en la bahía de Acapulco nos está comentando nuestro querido Francisco Abascal a cual le mandamos un fuerte abrazo dice y lo peor las descargas de aguas negras a la bahía oye todavía para acabarla de fregar como dice Susana somos muy gandallas en serio eso sí da coraje somos aplastantes somos creemos que el planeta es nuestro en serio que sí estamos qué lástima eso sí bueno no sé por ejemplo creo que la mayoría de nosotros entendemos hacia dónde van las aguas negras dónde se descargan las aguas negras entonces la gran mayoría va al mar y eso es algo pero ya que lo hagas de una manera tan descarada y es que no debería de ser así también el cubrebocas que han encontrado en el mar esa es otra de las cosas que también creo que es falta de educación de las personas que van en la bahía o que no sé aviéntalo no pasa nada que el mar se lo lleve cuántas cosas no hay y luego por eso nos andamos quejando de todos los nuevos virus que hay nuevos no por todo que nosotros hacemos todo esto es gracias a las cochinadas que nosotros como seres humanos hacemos no la contaminación definitivamente definitivamente que terrible lo de las aguas negras el que tomó esa decisión de hacerlo que además ahora pudimos ver el video del momento justo merece bueno o sea que las gaviotas de Acapulco lo dejen calvo por pendejo y pues Acapulco tendrán con que otra manera de resolver eso porque sí y los cubrebocas la que pedo con la banda o sea neta México sí 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 en eso son taches no solamente neta México o sea no solamente perdón mi querido marito no solamente neta México es que es el momento de sacar todo esto que tenía cargando disculpen ustedes pero no sé si estén de acuerdo también cuando sacaron las fotografías de cuando abrieron los bares allá en Europa cuánta gente no dejó basura en los botes y dices es primer mundo y aún así y aún así dejaron botes de basura llenos de cerveza vasos por todos lados gente bailando arriba de los carros gente tirada vomitando en las calles de verdad hay una necesidad de hacer eso de verdad o sea no sé es la pregunta que yo siempre me hago o sea neta de verdad hay necesidad de hacer eso cuando te dicen ya puedes salir lo primero que haces es ir a arruinar lo que está bien cuidado no sé en todos lados hay nacos señor Dolartier oigan esas son de las buenas lo que ya comentábamos el planeta que se dio un suspiro pero a ver si están de acuerdo también con las malas hay muchas malas desafortunadamente pero una de ellas es subir de peso subimos de peso o no subimos de peso la gran mayoría a Susi la veo bien ay sí a Susi la veo bien no yo sí no yo sí subí de peso no soy flaca engañosa ¿cómo es eso? o sea ahorita porque estoy vestida pero en bikini no sé siento que siento que tengo mi panza chelera chingona ajá pero 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 si le entras a la chela o no claro ah entonces si es chelera bien bien por eso ¿no? a fuerza que sí oye pues se está diciendo que es del Estado de México oye oye estás diciendo que todos los de no la mayoría son cheleros no está bien el mexicano es chelero sí los norteños los norteños no se digan sí no se digan ellos la neta no la verdad es que sí oye nos está escribiendo este Yasmín Fajardo le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a Yasmín dice lo mejor de la cuarentena es la oportunidad de conocernos reconocernos y querernos saludos Leo Maro Susi gracias saludos a Yasmín gracias por conectarte y escribir por favor amigos compártanos sus inquietudes también con respecto a lo que va preguntando Maro y si han subido de peso no se preocupen solamente los vamos a juzgar cuando los veamos en persona y les digamos qué panchón qué panchón papá chingate otro pozolito ¿no? oye yo mañana voy a comer pozol no manches eso no es nada eso no es nada mira no es que a mí hasta me crecieron las ubres y la neta es que sí necesito bra ¿no? o sea que me recomiendan un bra aunque sea un corpiñito Leo oigan si están recuerdo que esta cuarentena en cuestión de comida ha sido como como navidad pero de 120 días nada más que sin el bacalao y sin las cosas ricas y sin el aguinal de todo eso ¿no? nada más encerrados exacto estamos en estamos en engorda permanente pero bueno pero bastante oigan otra de las cosas de las cosas malas a ver si están de acuerdo nos sumamos a la fila de la gente que padece insomnio por ende nos sumamos también al club de la gente que se levanta después de las 12 del día porque como no dormimos como estamos pues desvelados nos levantamos ¿no? como antes yo antes me levantaba muy temprano y la verdad es que ahora sí me cuesta trabajo levantarme ¿por qué me estoy durmiendo tarde? ¿les ha dado insomnio? ¿suscitado insomnio? mira me dio maro al principio pero la verdad yo le quise poner remedio pronto que bueno y estoy tomando CBD que es aceite es extracto de aceite cannabinoide o sea marihuana ok y como siempre quise ser líder pues ahora ya hasta lo veo ¿y qué tal te va en ese nuevo negocio? cuéntanos o sea en el negocio tengo poquito como unas tres o cuatro semanas bien pero de estar tomando el CBD ya dos meses o más y la verdad es que me ha caído estupendo no tengo problemas de insomnio se me ha quitado el estrés en un 80% no tengo angustia no tengo miedo la verdad vivo en una extraña calma increíblemente pacífica oye oye que padre muy bien comparte para andar igual claro claro la marihuana es la medicina del futuro y del CBD se lo recomiendo para cualquier afección física cualquier enfermedad claro la dosis varía pero por ejemplo para el insomnio se toman 10 mililitros de CBD una hora o media hora antes de dormir y verán tengo amigos que un amigo me decía eso precisamente que por ejemplo se dormía muy tarde o se dormía un día temprano 11 de la noche pero a las 2 de la mañana abría el ojo y le daba hasta las 4 y media y luego se volvía a dormir de 4 y media a 6 y luego se despertaba a las 6 pero a las 8 se volvía a dormir o sea pésimo no, no, no bueno malísimo malísimo eso es una mentada oye y lo hemos comentado mucho a ver si estás de acuerdo Susi no te ha pasado que estás con insomnio pero aparte que repasas toda tu vida que repasas hasta lo más banal de chi no cambié el foco pero también decía no te ha pasado que te pones a cantar la canción más naca y la que peor te cae y te la pones a repetir güey hoy amanecí hoy amanecí cantando y ya no puedo más con mi mente Espinosa Paz lo intentamos pero no pudo funcionar neta y nada más te sabes esa frase no, no, no hasta le hago o sea canto en mi mente y hasta digo el corazón lo intentamos pero no pudo funcionar yo estoy de las cosas mal yo sí me enamoré y yo así de yo soy súper rockera amigos o sea a mí la música de banda no bueno a mí la música de banda no es lo mío bueno pues hoy es Espinosa Paz sí oye mi querida Susi sácame de una duda cuántos integrantes cuántos integrantes fueron de la banda de ACDC vocalistas cinco ¿cómo vocalistas? sí los vocalistas que pasaron por ACDC o sea el máximo es este güey ¿cómo se llama? ay que lo amo muy cabrón lo bueno es que lo amas sí sí no perdón 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 espérense tengo que gogrear porque si no es que como tengo Espinosa Paz en la mente no te deja no te deja es una buena pregunta Espinosa Paz me está gobernando hoy Brian Johnson Brian Johnson fue el que más te gustó o Dave Evans no ¿cómo se llama el clásico? sí Brian Johnson es el que más me gustó el clásico ACDC entonces en realidad fueron cuatro vocalistas fueron cuatro cuatro vocalistas sí me parece que sí ok bueno es que me corrigieron en algún momento me dijeron que estaba mal yo no 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 creo que o sea no yo sé que fueron cuatro vocalistas cuatro o cinco por ahí no tienes que ser fan mira aquí tienes que ser fan para poder decir exactamente ah Bon Scott ¿no? Bon Scott ajá George Jung Jung bueno sí tiene muchísimos ex miembros de la banda y varios claro que te digo porque claro que mira este desgusta no por eso el club de los 27 no por nada el club de los 27 existe ¿eh? sí no mames lo bueno es que yo ya lo pasé yo ya por eso ya ya me pongo hasta el huevo como señora ya vamos a la segunda vuelta Susy no pasa nada oigan este otra de las cosas que se acostumbran mal de lo que nos ha pasado mal a ver si están de acuerdo con eso Susy Leo del Arte las mujeres ya se están acostumbrando a no usar bra a no usar brasier las mujeres se están acostumbrando a no ponerse tacones, las mujeres se están acostumbrando a no ponerse medias los hombres nos estamos acostumbrando a transmitir en boxers, señor Dolarte bueno, por eso no me paré hace ratito, si no es que en bolas, en pelotas ¿no es de acuerdo o no? a pelo suelto, no ¿sabes qué es lo que va a pasar? a ver si están de acuerdo ¿qué va a pasar el día que nos diga Gatell? ya pueden salir y que nos tengamos que ir a poner la camisa el pantalón, el cinturón los zapatos, porque andamos en chancla los zapatos ya no nos van a quedar no, sí los zapatos sí quedan los zapatos de charol no tengo de charol, pero sí quedan yo digo que sí quedan mira, yo les aconsejo a las mujeres que no dejen de usar brasier yo no lo he dejado de hacer la fuerza de gravedad es culera yo ya lo voy a empezar a hacer tú ya, Lito yo ya lo voy a empezar a hacer bueno, cada quien sus tetas pero yo digo yo digo que hay que usar brasier tacones, sí, pues no, ¿pa' qué? y el otro día yo fui al programa hoy y me pongo tacones ya no sabía yo cómo caminar lo de las medias en época de calor bueno, ya es como muy old fashion usar medias en época de calor ok ya hay muchas cosas para pintarte las piernas y parecer bronceada y es la onda ok, claro entonces lo de las medias pues en realidad en invierno son cuando son más más necesarias más comunes ok oye, algo algo que les quiero decir es que yo creo que ahora ahora que estamos como empezando a salir mi ropa me extrañaba tanto que cuando me la puse no manches me aprieta como si yo me le fuera a ir no sabes no sabes es que esa va a ser una de las cosas es lo que te decía o sea, la ropa yo me puse un pantalón apenas hace ocho días pantalón de mezclilla que me quedaba flojo y ya me aprieta es que te extrañó te extrañó te extrañó o sea, por eso no hay de otra no hay de otra imagínate nada más lo que va a pasar cuando regresemos a transmitir allá programas de radio no hay que ir en chanclas y en boxers oye, está diciendo aquí nuestra querida Katy Ponce dice jajaja a no maquillarnos también nos estamos acostumbrando Francisco Abascal igual dice tendremos que aprender a vestirnos y el compadrito Ramón Ramírez dice ya no va a entrar ya no vas a entrar en los pantalones lo que estábamos diciendo y desde Los Ángeles, California el buen Roger Rodríguez dice tarde pero seguro aquí andamos y que a ver, deje encuentro su comentario bueno, ahorita en lo que me aparece su comentario pero nos mandó saludos a nosotros y obviamente a Susi dice saludo Susi hello ahí estamos hello Roger que se puede echar sus cervecitas viéndonos que se eche su cerveza todos los que estén en casa tómense su cervecita salud de nosotros salud, salud la verdad con nosotros ya me trajo Tomás Tomás tú no conoces a Tomás Susi ya lo conocerás pero es mi asistente ya me trajo mi mimosa ay sí, mira la mimosa si es una mimosa güey no estés no digas mentiras al aire es una mimosa mira espérate tantito porque como yo no tengo asistente bueno, sí tengo yo tampoco pero no me hace caso espérenme tantito te esperamos te esperamos Susi y ustedes que nos están viendo en casa también díganos que están tomando o sea pueden hacer lo mismo que nosotros es viernes señor Dolaro es viernes se permite hoy es viernes es viernes de echarse su chupirul de echarse un changuirongo un charro negro unas medias de seda un mojito cubano un mojito cubano mira nada más espérate ya se me puso agresivo acá no, espérate no, pues bueno muy bien oye sí, soy yo que abrió que abrió el que abriste Susi una chelita vámonos ahí está el gol eh patrocinada por Susi por eso estaba así pero andas de preguntón andas de preguntón sí, sí, sí no, es que yo nada más quería que dijera una bebida sabor manzana ¿cómo sabe eso? yo no la he probado como que me llama la atención ¿sabe rico? ah ¿cuál? ¿el, el, cuál? ¿eso que estás tomando? ¿la cerveza o la marca? ah, no, esto es chela chela ah, cerveza, cerveza cerveza los que tú dices son los strobos que es vino espumoso de manzana exactamente ¿saben ricos? ¿saben ricos? ¿y ese cerveza? y esta chela a mí me encanta ok mira, dice eh Katy Ponce que se va a echar un París de noche ah, eso está rico órale órale este mira, Roger se está echando una Bud Light este es que Roger debería de echarse una coronita negra al Roger no, ¿por qué no? Julie Rosas Julie Rosas mi amiga que le mando todos los besos del mundo vayan a su página que se llama Chocolato no saben los chocolates que vende busquen a Julie Rosas y sus chocolates porque están de no manches oye, pero los chocolates vamos y los compramos ahí en algún lugar o ella nos lo manda no, hay entrega a domicilio ¿no? yo supongo que ella tiene todo todo el sistema previsto para esta cuarentena para pedirlos y de verdad Julie escribe aquí cómo se llama bien tu marca y yo lo recomiendo porque los he probado y son riquísimos riquísimos de verdad chocolate mexicano oye, que nos diga Julie y ahora que regresemos allá a la estación de radio si quiere le ayudamos allá en las dulcerías de la central de Abasto ¡Órale! a venderlos ya estás ya estás como no con mucho cariño claro que sí bueno, pues una de las cosas dime es que estábamos con lo de de que la ropa te va a apretar la ropa te va a apretar es correcto mira ese gato gordo ¿cómo se llama tu gatito? Chanel Chanel ah, Chanel ah, Chanel sí míralo y le encanta la tele le encanta salir en la tele sí, ya nos dimos cuenta ya no te ves le encanta la tele pero sí, es la cuarentena es por eso que está gordo él también le da así ah, también le da así ah, muy bien ¿es macho o es hembra, Susi? es macho castrado ah, por eso se pone más gordito ¿no? neta ¿por qué los castrados? para qué ¿cuál es el fin de castrar a un animal? para que no se vayan mira en el caso de los gatos son súper agresivos yo he tenido muchos en mi vida son muy agresivos si andan en la calle en el momento en que la gata está en celo entre ellos pelean muchísimo a mí me llegaron mis gatos bueno, uno me llegó un día con una oreja colgando a las dos de la mañana y a esa hora consíguete un veterinario no bueno y bueno peleas de gatos o sea, tremendas ¿eh? yo la verdad con este gato dije yo no quiero ya tener esos problemas y sobre todo lo que no quiero es que luego nadie quiere gatitos y ahí están regados en la calle sí, sí, claro sí mucha gente dice adopta un perro adopta un perro y los gatos pobre, claro y de verdad yo les da mucho más tiempo de vida porque de verdad en una pelea de gatos se pueden sacar un ojo y quedarse desangrados en la calle porque son de salir o sea, los gatos son de salir si lo castras puede salir pero ya no se pelea con otros machos ya no se te escapa por días y sobre todo la natalidad felina de la ciudad creo que hay que restringir tanto animalito callejero ¿no? porque sufren mucho me queda claro que no voy a querer reencarnar en un gato y menos ser la mascota de este gato creo que te va a ir bien te va a ir bien hermano no, no, no gracias muchas gracias oigan otra de las cosas es lo mejor los gatos costarle los huevos como también con algunos hombres que les da por tener hijos en otras casas en otras familias oye en eso en eso si estoy completamente de acuerdo contigo yo creo que a esos hombres se los deben de castrar el que no se hace cargo el que no se hace cargo de un hijo y que anda por la vida regando ahí nada más este el pole por todos lados que creen que eso es la hombría pues si tache tache tremendo y también aplauso a los hombres que toman el papel del papá sin ser el papá biológico pero que lo hacen mejor y extraordinariamente mejor que muchos papás biológicos ¿no? que también que también hay hay muchos buenos oye eso sí amigos que nos están escuchando a ver si están de acuerdo con esto punto igual decíamos que bueno las mujeres se acostumbran a no usar brasier algunos algunas medias tacones ya vimos que la misma Susy dijo que fue apenas hace poquito televisa y que andaba ahí como gallinita como quinceañera cuando empieza a usar tacones los hombres ya no se rasuran algunos hombres ay yo sí mira mira papá y a ver si están de acuerdo se conocen ya todas las series todas las series de Netflix ya vimos todas las series ya nos conocemos el canal el canal de las estrellas nos conocemos la familia peluche bueno oye a mí me sorprende a las personas que siguen viendo Betty la fea o sea es la quinta vez que la ven y se siguen riendo o sea a muchos les gusta ¿no? yo la verdad mira yo no sé ya cada quien depende si quieres ver películas series leer un libro entretenerte con algo tener un curso lo que ya depende pero yo creo que el primer mes de cuarentena muchos sí se levantaron viendo películas haciendo esto haciendo lo que en mucho tiempo no hacían ¿no? y los disfrutaron pasa un tiempo y dices ¿sabes qué? más series ya no ya las vi ya vi Dark ya vi Stranger Things ya vi Game of Thrones ya vi Viking ya me las chuté todas ya no quiero más ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? ¿esperar los estrenos? ¿esperar los autocinemas? a ver si voy y me voy en el auto con mi chica y pasa algo diferente si es mi gran noche como diría Rafael ¿o qué es lo que pasará? ¿no? ¿qué va a pasar? sí Leo ok mira series que te dejan reflexiones o algo que pensar el cine también está diseñado para dar cultura ¿no? entonces yo creo que series como Anne with an E Dark Mindhunter yo creo que películas o miniseries como Unorthodox poco ortodoxa para la gente que tal vez no ha tenido oportunidad de verlas y que puedes conocer a la comunidad judía ortodoxa que vive 200 años atrás este rarísimo tú puedes aprender cosas pero si es cansada la posición de estar viendo la televisión claro o sea a lo mejor el problema no es el contenido sino lo que ya estás haciendo por demasiado tiempo claro y la gente que ve Betty la fea le va a dar COVID en el ojo no digas eso porque tengo familia que la fe entonces oye vamos a hacer una serie de preguntas Susi una serie de preguntas y vamos a contestar los tres pero primero contestas tú primero las damas luego contesta Leo luego contesto yo y así y también tú puedes preguntar por supuesto si quieres pregunta número uno señoras y señores todas estas preguntas son en función al encierro ok pregunta número uno antes de iniciar las tareas del día A me doy un regaderazo B me doy un regaderazo y desayuno o C no empiezo labores y menos me doy un regaderazo C jajajaja yo sabía que ibas a contestar muy bien Susi haces bien para que se baña uno híjole depende del día yo por ejemplo yo no me baño enseguida el domingo todos los días son domingos ya se cruzó otra vez ahí este ya lo conocimos es que le encanta le fascina así te lo juro que oye ya lo conocimos que le van a entrevistar ya lo conocimos este de otro punto de de vista de tu mascota de otro ángulo es para que veamos precisamente cómo estaba su circuncisión exacto exacto la cicatriz oye mira yo creo que el domingo si tardo en bañarme sábado tal vez un poquito pero lo que son los demás días lunes a viernes me sigo bañando a la misma hora que fuese como si fuera la oficina o si fuera la estación llevamos 120 días siendo domingo hermano pues sigo haciéndolo sigo haciéndolo muy bien me parece bien pregunta número 2 señor del arte por favor si me ayuda porque ya sabe que el internet anda anda falseando ¿qué pasó olito? pregunta número 2 ¿qué diga? para desayunar A dígame ¿te esmeras en comer balanceadamente? B ¿te vale y prefieres lo rico pero engordante? O C ¿cómo cuando hay? A yo siempre he creído que el desayuno es el alimento más importante del día yo tengo un ritual para desayunar que es primero tomar un vaso de agua caliente con limón y cúrcuma ok muy bien posteriormente mi jugo verde señores órale posteriormente puede ser alguna fruta que esté de temporada papaya o lo que sea ya no tengo tanta prisa a veces unos huevos a la mexicana ¿no? porque pues también soy soltera y extraño cosas entonces ¿cómo te gustan los huevos Susana? así me pregunto ¿no? ¿cómo te gustan los huevos? y digo pues mira ahorita en cuarentena a la mexicana a la mexicana me gusta mucho ok bueno bueno con mucho chile exacto exacto oye mientras no sean huevos cocidos a la valenciana todo está bien oye no pero yo creo que ahorita en esta cuarentena ya muchos están hasta aprendiendo a hacer de de todos los huevos ¿no? claro huevos cocidos huevos divorciados huevos a la mexicana huevos ahogados huevos benedictinos huevos de todo ¿no? huevos 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 o con papá a me la paso horas explicando cómo pushar el botón de aceptar llamada b si se logra conectar me la paso viendo el techo o la oreja de mi ser querido o c soy yo el que no encuentra qué botón pushar para hacer la videollamada la a y la b la a y la b o sea yo que por ejemplo voy al súper y mi mamá me habla según ella por FaceTime y yo veo todo es oscuro veo al gato veo la pared veo una marca de leche que pasó por la cocina o sea todo mal todo mal sí 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 ok tú Leo no yo la verdad es que este pues le enseñó muy bien cómo utilizar la nueva tecnología y pues ya no digo yo eso es lo que yo digo tal vez mi mamá está diciendo eres un mentiroso de primera ¿no? porque te desesperas a la primera y si no encuentro el botón y si tú ya te estás yendo ¿no? es que son muy desesperados a ese momento de enseñar por ejemplo mis papás les costó un poquito de tiempo pero digo un poquito estoy hablando de días dos tres días pero ahora son amantes ellos solitos ya se te marcan por FaceTime o por Whats y ahí de repente ves ay la llamada entonces se acoplan se acoplan bien a ver pregunta número cuatro para la hora de la comida prefiero A volver a cocinar otra vez algo rico B comerlo de antier o C como cuando hay no pues entre A y B porque a veces me ha pasado que de repente cocino demasiada cantidad el lunes por ejemplo hice un espagueti pero hice muchísimo espagueti entonces me sobró y ayer jueves volví a comer espagueti pero sí me apendejé un poco pero me gusta mucho cocinar y entonces no o sea lo que me da hueve es lavar los trastes y nada más rápido quiero mandar saludos a Carla Domínguez y a Alexa Elisa Raras que nos están viendo que son mis amigas y las quiero mucho y ya un saludo un saludo a Carla saludos a Alexa perfectamente bien oiga vámonos con otra pregunta cuando ando creativo o creativa busco A rompecabezas crucigramas etcétera B manualidades o C manualidades y más manualidades manualidades y más manualidades no sabía quién le iba a rompecabezas sí no porque lo había dicho hace un momento o sea perdón mi querida Susi me metí pero este te pones a hacer cosas puedes que de repente en tu casa dices voy a poner ese mueble que compré en diciembre del 2015 ya lo voy a poner lo armas y lo montas oye es que voy a hacer esto vas y haces o que mi pared esa necesita pintarse voy y la pinto y que yo de mi ropa o sea te pones creativo te pones creativo la verdad y creo que es manualidad tras manualidad tras manualidad hasta que te salgan callos en las manos bueno a ti te salen callos en las manos pero por otras razones tú también no qué me sabes Susi qué me sabes no te estoy viendo tus manitas no no mira más que nada bien limpias ahí está tus manitas trabajadoras no son otra cosa muy trabajadoras son caradoras con la siguiente pregunta a la hora de recibir la despensa en casa a se me olvida ponerme protección es más se me olvida ponerme ropa b me protejo más que un astronauta en misión al sol o c no tengo pa despensa b yo sí peco de exagerada sí o sea yo sí todo te pones que cubrebocas careta guantes bata lentes gogles ah lentes guantes las manos con toallitas con alcohol muy bien oye y luego a desinfectar todo no sí de hecho yo que voy al súper maro yo lo que hago es que desinfecto desde el súper ah en serio soy una maniática llevo una desinfectante en una botella pequeña y antes de agarrar las cosas les echo luego las pongo en el carrito cuando las van a pasar por la banda vuelvo a echar y entonces las meto a las bolsas y desecho y llegando a tu casa lo repito oye pues muy bien ya cuando llegas a casa pues ya está listo ya nada más lo metes al refri ¿no? no lo vuelvo a hacer ¿otra vez? sí ok oye pues es que está muy bien y eso es lo que tienen que hacer todos la verdad es que todos tienen que hacer eso ¿no? la neta es que muchas personas si llegan y ya lo meten y ay se me olvidan ay no pasa nada no pasa nada no te preocupes hijo el Brian está bien dices bueno aguántame ¿no? tantito la neta lo que hay que hacer lo que hace Susy ¿no? y yo mi respuesta es la C no suerte no hay ni para despensa mi hermano ok vamos a la siguiente vamos a la siguiente pregunta señoras y señores cuando me gana la tristeza y el enojo A trato de tranquilizarme y me distraigo en otra cosa B cuento hasta 10 y llamo a mi psicóloga o C me desquito con mi pareja y le meto un chingazo pues es que o lo que tengas o es que como le explico la abuelita lo que tengas al lado si porque pareja no paso no mira yo cuando me gana la tristeza o el enojo yo yo hago mi berrinche lloro me emputo este lo trato de sacar de mi sistema ¿no? este lavo los trastes así emputado así ¿no? baño a mi gato así de abierto fron ahorita pobre gato no hombre no 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 bueno no no pues conmigo no aplica la pareja conmigo la pareja no aplica y pues solamente lo que hago es como aislarme yo solito ¿no? o sea me enojo y me meto a mi cuarto y sabes que ya tantito ahí estoy y me distraigo ¿sabes que me ayuda mucho a relajarme? la música reggae pongo música reggae y ya me tranquilo un poco sí sí mira porque el reggae exactamente el reggae te relaja ya veo ya veo a mi dino de otra manera me pongo a platicar con mi dino se va a que Martín le pague se va a que Martín le pague y la tranquiliza profundo ya con eso hasta amo amo a todas las personas muy bien siguiente pregunta señores en mis ratos libres prefiero A revisar mi face B busco hacer algo productivo o C aprendo música para poder tocar mejor la flauta listo se va por la C no pues la ve trato de hacer algo productivo pero en medio del algo productivo reviso mi face eso es un vicio ¿verdad? es un vicio es un vicio es un vicio el Facebook mira he visto gente que no puede dejar o sea puede perder al niño en el mercado pero no le olvides el celular en un puesto porque recorre el mercado hasta encontrarlo así te lo digo oye y ahora que está de moda el TikTok me extraña que Susi no lo haya descubierto porque para eso no hay edad Susi y de repente ves a la gente ahí clavada digo pero ¿ticktoqueando? dos TikToks diarios sí sí esos TikToks no se van a hacer solos ¿verdad? y también es eso Maro cumplimos funciones yo por ejemplo a mí sí me gusta usar Twitter soy twitera soy facebookera soy instagramera y ya tener otra red social ya de verdad implica que mejor prefiero ponerme a escribir comedia yo prefiero claro pero en algún punto perderé la dignidad y voy a acabar haciendo TikTok seguro te vas a encontrar te vas a encontrar el lado amable y fíjate que sí es cierto eso que dices la gente que se clava mucho por ejemplo en Twitter o en otras redes como que no comparte mucho el TikTok y yo creo que más bien es la gente que no le va tan bien en Twitter y en Facebook me refiero en cuanto a seguidores como que se va a TikTok fíjate que he visto eso y hay gente famosa que tiene un buen de seguidores en TikTok pero no en Twitter entonces como que ahí hay algo raro ¿no? no sé qué es lo que pasa pero bueno vamos a la siguiente pregunta señores después de tus labores cotidianas o del arduo trabajo A. lees un buen libro B. duermes todo lo que no dormiste anoche o C. no tengo labores cotidianas ni tampoco tengo trabajo o C. no incluye la D me pongo pedo porque como yo ya les había contado yo ya les había contado que que yo soy Esperancita o sea soy patrona y muchacha al mismo tiempo entonces cuando Esperancita termina todo pues se da sus sus quiebres ¿no? dice es mi momento y me pongo pedo la verdad Oye pero pero te pones pedo con poco o si le entras bastante Mira yo estoy muy agradecida Leo de que no me ha dado COVID pero me ha dado alcoholismo la verdad haces bien está muy bien si no yo prefiero mil veces ser alcohólico a tener el COVID la verdad que no me falta mucho verdad pero ahí andamos siguiente pregunta por favor última pregunta señores a la hora de irse a la cama A. prefiero dormir temprano para levantarme temprano y que me rinda todo el pinche día B. me pongo a ver televisión hasta que me dé la hora de sufrir o C. no tengo cama entre la A y la B porque cuando voy al programa hoy si me gusta dormirme temprano para despertarme temprano o por otras cosas que tenga que hacer pero también a veces me doy permiso de ver películas o leer o estar leyendo es importante es importante pues ahí está señoras y señores oye Susi ¿qué andas haciendo en hoy si tú ibas a la otra televisora ¿no? de la Jusco pues iba sí exactamente iba pues Magda Rodríguez me invitó a esta sección que se llama la mesa de debate en hoy y estamos algunos periodistas Juan José Origel Pepillo Verónica Gallardo y yo abordando temas que en la semana han tenido relevancia dentro del espectáculo ¿no? que si Tunin el Conde que si Julián Gide y Marjorie de Sousa que si Divi Abrito golpea fotógrafos pues ese tipo de cosas ok más espectáculo ¿no? sí ok ok no pues está muy bien ¿cuál fue el tema de esta semana? o bueno uno de los más relevantes fue lo de Julián Gide y Marjorie de Sousa que son de estas parejas que se agarran a hijazos y entonces utilizan el amor del hijo que tienen en común para darse en la madre ellos este cosa que no me parece más lamentable porque el único lastimado de verdad son los niños claro claro que pendejada exacto exactamente de acuerdo Susi ¿cuándo vuelves a hacer stand-up? ¿cuándo te volvemos a ver? hemos visto ahí compañeros tuyos que están utilizando precisamente el Zoom que están haciendo este eventos pues a través del E-Ticket y bueno eventos pues online ¿tú cuándo te avientas un stand-up? bueno pues yo ya me lo voy a aventar pero en vivo yo todo este tiempo lo he utilizado para escribir un beat o una nueva rutina del COVID de la cuarentena y de todo lo que ha pasado en en mi no vida ¿verdad? en mi no vida dentro de mi casa entonces el próximo 18 de agosto voy a estar en el cinema autocinema coyote ¡órale! por si ustedes gustan venir con sus coches con toda su familia traigan sus palomitas sus refrescos y lo que ustedes bebidas alcohólicas no es ilegal yo también pensé que sí yo también pensé que nos íbamos a poner bien pedos ahí pero no es ilegal entonces el 18 de agosto en el autocinema coyote polanco a las 9 de la noche 9 de la noche ¿vas a estar solo tú? no me acompañan Isaac Salame y René Sosa y los tres traemos tema COVID y los temas anteriores ¿verdad? pero traemos el tema del COVID y pues estar en un autocinema nos parece una experiencia de vida que como estando pero debemos vivir y tener nuestra foto dando show de la manera más en vivo que lo podemos hacer a través de los automóviles oye va a estar padrísimo ya están los boletos a la venta me imagino no todavía no en cuanto esté en maro te paso la liga por favor me parece que sale la semana que viene pero ahí en autocinema coyote es la única manera de comprar los boletos porque no se acepta dinero en taquilla ni tarjetas pues para evitar cosas de salud claro ok perfecto deberían de traer sabes que bueno es que no sé qué tan ingenioso sea ya sabrán ellos luego nada más te dan una pulserita ya con eso cada quien trae su pulsera y ya pasas sin bronca Leo mi Leo no sé cómo lo hagan es mi primera vez en un autocinema y no es tan nerviosa ay sí no es tan nerviosa por tu primera vez claro 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 porque mi idea de ir a un autocinema era no ver la película y coger es la de todos esa era mi idea la neta pero voy a ir a trabajar qué mala onda pues yo te voy a tratar de ver en el show ahí sí pero no creo bueno ahí está ahí está pues gracias Susi la verdad es que muy contentos ¿no? oye toda la gente que nos está viendo y la gente que ve esto después vale mucho la pena apoyar apoyar a todos nuestros santoperos la verdad es que tenemos extraordinarios santoperos mexicanos y apoyarnos apoyarnos Susi porque para que se vuelva a reactivar esta fregadera la verdad es que tenemos que consumir lo nuestro tenemos que consumir en nuestro entorno nuestra tiendita de la esquina consumir a nuestra gente en este caso este tipo de shows y este tipo de eventos que vale mucho la pena apoyarlo porque hemos platicado con muchos compañeros del medio artístico Susi y siempre les preguntamos lo mismo ¿qué va a pasar después del COVID? ¿qué va a pasar con los empresarios que se dedican precisamente pues a vivir de la taquilla a vivir del aforo a vivir de que vaya la gente ¿no? y me imagino que bueno esta es una muy buena opción fíjate qué buena qué buena onda de ir al autocinema y pasar un buen rato agradable en familia y qué mejor que ver a Susi el primer el primer stand-up el primer beat de COVID sí es correcto espero que la gente se ría que yo alcance a escuchar alguna risa si no también lo entiendo es una nueva manera de hacer show oye esa es otra cosa Susi ahorita que lo acabas de mencionar qué pasa ahí porque yo sé que ustedes están muy acostumbrados como a sentir como a vibrar la risa del público y como que tú te das cuenta ¿no? si está gustando si te vas por otro lado etcétera ¿qué pasa ahí cuando no no recibes la parte del público es muy frustrante en un bar Maro cuando estamos contando chistes en particular me ha pasado muy pocas veces afortunadamente pocas contadas pero que la risa está como flojita como así de pues ¿a qué sañó de su casa? ríase pero ¿a qué se debió? bueno pero sí vivimos de este feedback a través de la risa y el aplauso en este caso también los estandoperos estamos entendiendo la nueva normalidad y esperamos contar con que al final la gente nos ponga un tweet nos haga una historia de Instagram y nos haga saber que se divirtieron exactamente es parte de la nueva de la nueva manera de hacer de hacer reír y de hacer stand up ¿no? de hacer stand up comedy padrísimo pues Susy como siempre un gusto verte muchas gracias por haber estado con nosotros gracias a tu gatito que estuvo ahí saliendo muchas veces en Acuadro te va a hacer famoso el gatito está bonito tu gato ¿eh? está simpático Maru muchas gracias no hombre al contrario un gusto tenerte mi querido Leo vamos a echar un alcohol o a dormir o a ver qué ¿no? sí vámonos salud chicos pásenla muy bien pásenla muy bien saludcita a los dos chicos muchas gracias son un programazo y con esto me encanta estar con ustedes y que la gente los disfrute tanto como yo muchas gracias por la invitación no gracias a ti mi querida Susy por aceptar y pues aceptar una chela con nosotros ¿no? gracias Marito gracias a ti gracias a ti que nos estuviste viendo gracias a cada uno de ustedes tengan excelente noche buenos sueños buen sexo si es que quieren pero con cuidado ¿sale? nos vemos nos escuchamos el próximo lunes aquí es el programa Los Sobrevivientes de UNE Radio adiós tenemos entrevista ahorita rápidamente el lunes con Carlos Carlos Eduardo Rico para que no se lo pierdan el lunes exacto Carlos Eduardo Rico no se pierdan adiós cuídense mucho ahora sí adiós cuídense bye